Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón En donar la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón En donar la canción Cuán grande es él 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 Cuánto recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió por mí Murió Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Cuán grande es Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo Esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es 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 Cuán grande Cuán grande es